el color animal print este es considerado un color neutro lo encontramos en todo en faldas en blusas vestidos zapatos es un color que se lo puede combinar con otros colores como el blanco el negro el rojo o en cualquier otro o con cualquier otro color hay también bufandas lo bonito de este color es que no podemos exagerar en su uso solo se lo puede utilizar en una sola de nuestras prendas o en uno de nuestros accesorios en este caso está con una bufanda se ve un office muy bonito acá está en una blusa muy muy bonito se ve o en un vestido y va combinado con una chaqueta de un solo color para no recargar nuestro office en este caso está en una chaqueta acá está en una blusa la idea es esa la idea es solamente usarlo en una prenda en una de nuestras prendas para que no se vea muy recargado si se ve súper elegante no pasa de moda si se lo usa ya mucho se ve muy recargado diríamos entonces lo mejor es usarlo solo en una de nuestras prendas o en uno de nuestros accesorios puede ser en una carteras o en una bufanda o en una diadema ahí se ve muy elegante en este caso está en un short se ve muy bonito con unas pulseritas así muy bien acá está solamente en zapatos el color animal print muy muy bonito acá solo en blusas super que elegante en este caso en un estampado nomás un estampado de la blusa se ve bonito elegante o se puede usar solamente los zapatos o solo en diadema bueno la idea es esa ustedes sacan sus propias conclusiones bye bye y